Muy buenas a todos, hoy estamos aquí para aprender a optimizar nuestras pistas, nuestras grabaciones Sacarles el máximo provecho, la máxima calidad posible, tengamos el equipo que tengamos Y lo vamos a hacer viendo algunos de los fallos más comunes que se suelen cometer en el home studio Los cometemos, bien sea por falta de experiencia, porque no lo hayamos hecho nunca Bien sea por puro despiste, hay veces que hay una tontería que se nos pasa por alto Y después una vez que vemos el fallo a posteriori decimos, joder como se me ha podido pasar algo tan tonto como esto Pues ocurre, a mi me ha ocurrido muchísimo, me ha pasado, he cometido muchos fallos a lo largo de los años Esto es independiente del equipo que tengas, da igual que tengas una interfaz muy buena, muy mala Se trata de consejos que funcionan para todo, funcionan, tengas la interfaz que tengas El primero de estos fallos, uno de los más comunes que yo siempre veo, es el volumen O los niveles a los que se graban las pistas Es muy importante que consigamos siempre un volumen homogéneo en todos los grupos de instrumentos Y en todas las canciones que vayamos a grabar, me explico Si por ejemplo grabamos guitarras, bien sea por la interfaz, bien sea, o sea, perdón Bien sea enchufada directamente por línea, o bien sea con un micro Siempre en todas las pistas tenemos que conseguir que la guitarra esté a un volumen constante Que siempre tengamos el mismo volumen ¿Cómo se consigue esto? Pues tan sencillo como siempre tener regulado el volumen de la misma forma Si la tenemos por línea, si lo tenemos por micro, tenerlo siempre colocado en la misma posición No haber cambios, sabéis que las pantallas de guitarra o cuando grabamos directamente de un ampli es muy sensible Cualquier cambio que hagamos en el micrófono cambia un montón la forma en la que se recoge Imaginad que grabamos hoy, un fin de semana, vamos a grabar unas pistas de voz Pues dentro de dos semanas, que es cuando hemos encontrado otro hueco para seguir grabando Pues ahora hemos grabado una guitarra, un bajo, hemos regulado el volumen Y ahora cuando vas a grabar la segunda tanda de voces, se te olvida volver a poner el volumen como lo tenías Vale, pues vas a tener dos canciones donde la pista de voz está a distintos volúmenes ¿En qué se traduce esto? Porque cuando tú tengas tu plantilla lista, tú ya tengas el sonido que quieres para tu banda o para tu disco Resulta que en unas canciones la voz va a estar a un volumen normal o a un volumen que tú hayas regulado Pero en otras pistas resulta que la voz va a estar más baja o va a estar más alta ¿Qué ocurre? Que vas a tener que estar reajustando cada vez en cada plantilla Vas a tener que reajustar los volúmenes Y ya no solo eso, hay algunos efectos como puede ser el compresor que se utiliza muchísimo Por ejemplo en voz o en batería Que cambian mucho la forma en la que actúan depende del volumen que les esté entrando Si tenemos una señal muy baja, no tenemos que ajustar por ejemplo el umbral de la misma forma Que con una pista que tiene un volumen muy alto Entonces ya no solo va a cambiar el balanceo de nuestra canción O sea el balance de instrumentos Sino que también va a cambiar el comportamiento que esa pista tiene dentro de tu mezcla Otro caso muy conocido son las pistas saturadas Las pistas que tienen clipping ¿Qué es esto del clipping? Significa que cuando tenemos una pista que tiene mucho volumen o que tiene más volumen Del que la interfaz o el ordenador puede recoger Todo el exceso de sonido, todo el exceso de estas ondas Lo que van a hacer va a ser estamparse contra el techo No significa que se van a recortar y no se van a escuchar No, no, no Sino que se están estampando contra el techo O sea contra el tope ¿Qué ocurre? Que todo este exceso se va a hacer un amasijo De ondas se va a hacer un crujido feo Que nadie queremos tener Además hay algunos casos en los que es especialmente importante no cagarla con esto Por ejemplo, en una pista de guitarra Que grabamos por línea directamente a la interfaz Y vamos a meterle plugins desde casa Resulta que si tenemos una pista que está saturando ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar? Que cuando amplifiquemos esta señal También se va a amplificar este clipping O sea también vamos a tener una distorsión que a su vez se está distorsionando Imaginaos el percal que se monta ahí Es importante Por contra, si tenemos un nivel muy, 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 muy bajo Grabamos a muy poco volumen Vamos a tener una relación muy mala entre ruido y señal Todas las interfaces Sobre todo cuando trabajamos con cableado Por ejemplo una guitarra Pastillas electrónicas, etc. Van a tener un mínimo nivel de ruido Es muy difícil O hay pocas interfaces que no tengan un mínimo, mínimo, mínimo de ruido Por lo general este ruido no suele ser demasiado notorio No solemos estar muy, o no se suele detectar así a simple escucha Es algo sutil Pero sí que es cierto que si tenemos una pista a muy bajo volumen Vamos a tener una proporción de ruido respecto a la pista muy, muy alta O sea vamos a tener mucho ruido en proporción al nivel de volumen que tenemos ¿Qué ocurre? Que cuando esta pista la amplifiquemos Le metamos distorsión Vamos a amplificar no solo la pista de guitarra No solo el audio que queremos amplificar También vamos a amplificar este ruido Por eso es importante tener un buen volumen en las guitarras Cuando vamos a grabarlas con una interfaz Las grabamos por línea Es importante que estén a un buen volumen Para que esta relación tengamos el máximo posible de pista limpia Digamos en relación al nivel de ruido que tenemos El nivel de ruido pues cuanto más bajo sea mejor Ahora bien ¿Cómo regular este volumen? ¿O cuál es el valor exacto para grabar? ¿O el más recomendable? Bueno, no existe un valor exacto que digas Las guitarras por ejemplo se tienen que grabar a menos 6 decibelios en un medidor de pico O tienes que ponerlas a tal o tal volumen No hay una regla exacta Yo la regla que sigo es Conseguir el máximo volumen posible Sea lo que sea lo que estemos grabando Sea en guitarras, caja, voz, lo que sea Tenemos que encontrar el máximo volumen posible Sin que nos sature en ningún momento de la pista O sea, no vale con que en un momento nos sature uno o dos decibelios Y digamos, bueno, hostia, ahí me ha saturado Pero bueno, es un decibelio, son dos decibelios No pasa nada No, hay que evitar que haya ningún tipo de pico O sea, es el volumen máximo sin que nos haga pico ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, yo voy a poner un ejemplo Voy a ilustrarlo ahora mismo Un ejemplo con la guitarra Si tienes una interfaz de audio Tipo una Focusrite Scarlett Una Presonus Audio Box Que son de las más comunes Generalmente ya tienen sus propias herramientas Para saber cuándo está saturando Por ejemplo, la interfaz, la Focusrite Cuando tocamos en el regulador de volumen Se nos ilumina un circulito alrededor de este potenciómetro Y cuando está en verde, cuando este círculo está en verde Significa que tenemos un buen nivel No tenemos nada de ruido Cuando empieza a estar amarillo este anillo Quiere decirnos que, ojo Ya estás acercándote peligrosamente a un nivel en el que te puede saturar No quiere decir que esté saturando Quiere decir que estás empezando a estar en riesgo de que te sature Y por supuesto cuando está en rojo La pista está saturada Otras como la Presonus Lo que tienen es un indicador, un LED Un LED que se llama clip Que lo que hace es iluminarse cuando tenemos picos Cuando está sobrepasando Cuando estamos metiendo más volumen del que deberíamos meter Entonces, si no tienes ninguna de estas interfaces O no tienes este regulador No lo tienes así de forma tan a la vista Yo voy a enseñarte otra forma de hacerlo Yo tengo ahora mismo como interfaz Estoy utilizando un pod HD Pro Este pod no tiene un regulador de entrada Tiene un regulador del volumen que va a llegarle al ordenador Bueno, pues vamos a tratar de llegar al volumen máximo posible Sin que nos sature ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma Vamos a enchufar nuestra guitarra Y lo que yo normalmente suelo hacer Es tocar al máximo de volumen que pueda Tocar fuerte, rajear las cuerdas Con toda la mala leche que pueda ¿Por qué? Porque puede haber casos en los que A lo mejor estemos tocando todo el tiempo A un volumen flojito Digamos que estamos haciendo palmute Y la señal es baja Pero hay partes en las que le metemos mucha caña Entonces, si regulamos el volumen Acorde a que no nos sature Cuando estamos haciendo palmute Nos va a saturar cuando estemos tocando fuerte Por tanto, lo que hacemos es Coger la pista donde vamos a grabar Por ejemplo, esta pista de aquí que dice alta Vamos a armarla para grabar Vamos a tener seleccionado este botoncito de aquí Que es para monitorizar la señal Y si os fijáis ¿Veis? Ya me está monitorizando Aquí tengo el canal El volumen al que está llegando Voy a centrar esto de aquí Vamos a centrar Vale Os fijáis que ya está llegando a un volumen Ya tenemos un volumen Bastante bajo De menos 24 decibelios Vale, pues lo que voy a hacer Va a ser Lo primero soltar el micro Y después ir tocando fuerte Y ir subiendo el volumen De forma Que consiga el máximo posible Sin que nos llegue a dar picos En ningún momento En el momento en el que veamos Que tenemos aquí piquitos rojos Ya la estamos cagando Ya significa que nos está saturando Vamos a hacer la prueba Veis, ahí ya se me ha ido la mano Y tenemos 34 decibelios de más Por lo tanto tendríamos que bajar Un poquito más el volumen Tocando fuerte Como os he dicho Bueno, pues ahora tenemos un volumen Bastante alto Como habéis podido ver Pero no nos está saturando De hecho voy a hacer una pequeña prueba Para que veáis como queda Fum 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 Bien, ahora si escuchásemos estas pistas Veremos que no tenemos ningún problema Con la distorsión Está bien Bueno, vemos que no hay ningún problema Pero ¿qué pasa? Como os he dicho antes Cuando grabamos a demasiado volumen Pues lo vais a descubrir ahora mismo Pues como os he dicho antes El problema que tenemos Es que esta pista Ya está saturada Ya está a demasiado volumen Por lo tanto estamos distorsionando Una distorsión Que se nos ha generado Vamos a escuchar Veis que ya está saturada Y al meter la distorsión Al meter nuestro plugin Veis como suena Se nota que estamos saturando algo Se nota que estamos distorsionando Una distorsión Suena feo Suena como demasiado llevado al límite Por contra Si lo que nos pasa Es que grabamos a demasiado poco volumen Nos vamos a encontrar con este caso Cuando metamos la distorsión Va a sonar tal que así Veis es como que da la sensación De que se entrecorta No llega volumen suficiente Al plugin de distorsión Y lo que hace es que Parece que es que estamos tocando ahí Parece que es que estamos tocando tan flojo Que estamos tocando mal Cuando a lo mejor estamos tocando bien Nuestra técnica es buena Pero simplemente estamos Teniendo demasiado poco volumen Vale Esto es si vamos a regular El volumen de entrada Optimizado para plugins Para cargar plugins En nuestra guitarra Pero que pasa cuando vamos a grabar Con un micrófono Directamente desde nuestro Desde nuestro ampli O que pasa cuando vamos a grabar Con alguna pedalera O algún rack de efectos Pues como este que yo estoy usando Como el pod O si tienes un Axe FX En fin El que sea ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace? Se hace exactamente igual Pero os voy a enseñar Un pequeño truco Es el truco del almendruco Vamos a ver Voy a regular este volumen de entrada Para conseguir el máximo posible Como os he dicho Sin que me sature Por tanto Activo La pista para grabar Y vamos a monitorizar Bueno en este caso No me va a hacer falta Porque realmente Bueno si me va a hacer falta Porque tengo que ver Si está dando picos o no Es que he cambiado una cosita de aquí Y va a haber retardo Y por eso No quería darle Pero tengo que darle Bueno Vamos a vivir con ese retardo No pasa nada Como no me vais a escuchar a mí tocando No hay problema ¿Veis? No sé si os habéis dado cuenta Pero cuando yo toco normal Imaginad que toco una línea Como la que estaba haciendo aquí En esta canción de antes Si yo toco normal Si yo toco con notas sueltas A un volumen normal La pista no me satura Podéis ver que Si hago una prueba La pista no está saturando No da picos rojos Pero ¿Qué pasa cuando hago palmute? Lo que ocurre Es que me satura Porque el palmute Mete una bola de graves O mete un subidón De volumen importante Por tanto Cuando vayáis a regular El volumen de entrada Grabando de un amplificador O grabando de alguna pedalera O de algún equipo Es importante Que tengáis en cuenta Que cuando hagáis palmute El volumen va a subir Así que vamos a regular El volumen de salida De forma que cuando yo haga palmute No me satura No me sature ¿Veis? Hemos conseguido Que esta pista No nos esté dando picos No nos esté saturando Ojo He visto gente Que hace lo siguiente Tienen una pista Que está saturada Graban Bueno Se me ha olvidado decir Que todo esto Es con la pista Que tengamos La pista que armemos Para grabar Que no esté toqueteada Aquí en volumen O sea El volumen esté a cero Bueno Hay gente que lo que hace Es lo siguiente Graba con una pista Graba una pista saturada Vale Fijaos La pedazo de saturación Que tenemos aquí Me estoy pasando un montón Del volumen óptimo ¿Qué ocurre? Que hay gente que dice Vale Como me estoy pasando Pues lo que hago es Para que no me sature Bajar el volumen de aquí Bajar el volumen del mezclador No Error Porque claro Cuando pulses el play La pista No te va a decir Que está saturando Porque la ha bajado de volumen Y no te va a indicar Que satura Pero está saturada Se ha grabado mal Si os fijáis La pista se nota Que tiene un crujido ahí Tiene un exceso de volumen Creo que desde casa Lo podréis percibir bien Que se oye Un crujido Es como una especie De crujido Es el clipping Que os hablaba antes Y bueno Pues ya digo Lo ideal es evitarlo Esto Evitarlo Que de ninguna manera Nos pasemos Ni siquiera un decibelio O sea que Que en ningún momento De nuestra interpretación Estén las pistas Tocando techo Que estén sobrepasando El tope máximo O el clipping De cero El tope de cero decibelio Bueno Otro caso Que se nos puede presentar Por ejemplo Con una batería ¿Qué ocurre Cuando grabamos Una batería Con exceso de volumen? Bueno Aparte de que vamos a tener La misma distorsión Que en la guitarra Que estamos hablando Imaginad que por ejemplo Esta batería La grabamos Pues con unos micros Todos normalitos La caja Perdón La batería Tampoco es que sea La bomba En cuanto a calidad Y decidimos Que estas pistas Las vamos a pasar Por un trigger Y vamos a convertirla A otro sonido Vamos a disparar Un sonido Grabado en un estudio En condiciones En fin Con buena calidad Con buenos micros Etc Aquí tenemos por ejemplo Una pista de caja Esta pista de caja Está saturada Está haciendo demasiado pico ¿Qué ocurre? Que el trigger No interpreta Que solamente Hay un golpe de caja Interpreta que muchas veces Hay dos ¿Por qué? Porque interpreta Que es un flam Los flams son Cuando la batería La caja En vez de hacer Ta El golpe Ta Normal Hace un tra Como un golpe doble No sé si me entendéis Interpreta que estás tocando Con las dos manos a la vez Que ha dado un golpe doble Porque al ver que Este ancho Es tan grande Vamos a amplificar un poquito No tanto ¿Veis? Es demasiado ancho Para lo que debería ser Por ejemplo El bombo está bien Y hace un pico normal Pero aquí es un pico Demasiado ancho Entonces La mayoría de las veces El trigger Lo que interpreta Es que tenemos dos cajas Cuando en realidad Tenemos una Vamos a escucharlo El sonido original Para que veáis la diferencia Vemos que es solamente Un golpe de caja El que hay Pero cuando nos vamos Directamente al trigger Vais a ver como Lo interpreta todo el tiempo Como si fuera un flam ¿Veis? ¿Veis? Lo toma como que son flams Como que son golpes dobles Cuando en realidad no lo son ¿Qué pasa? Que nos va a obligar A después ir Nota por nota Teniendo que bajarla Y teniendo que editarla Por tanto Es un montón de trabajo extra Que nos vamos a ahorrar Si lo grabamos bien Desde un principio También si tenemos Un exceso de volumen Es fácil que también Tengamos exceso de sangrado Esto es cuando Se nos cuelan Otros elementos Por ejemplo Por este micro de caja A lo mejor Se nos está colando Sonido del tom Sonido de los platos Porque estamos grabando A tanto volumen Que lo que hacemos Es eso Pues es recuperar O coger también mucho Capturar mucho sonido De otros elementos Que no deberían estar Por ese micrófono Vale Otro fallo común Del que quiero hablaros Es el exceso De pistas Me explico He visto casos Por ejemplo De bandas Que me han enviado Un trabajo suyo Unas pistas Para trabajar con ellas Y resulta que Una banda Que tiene Una batería Una voz Dos guitarras Y un bajo Te encuentras con 70 pistas Distintas Y dices ¿Cómo puede ser? Si realmente Tendría que tener Pues a lo mejor Un par por cada guitarrista Una de bajo Unas cuantas de voz La batería No te salen las cuentas Ves que son excesivas pistas Esto es porque Hay mucha gente Que se acostumbra A grabar En demasiadas pistas O sea Hay partes En las que No llego del todo bien No las estoy tocando Todo lo bien Que me gustaría Y lo que hago Es grabarlas En diferentes pistas Esto es un error ¿Por qué creo que pasa esto? Esto pasa porque Hay veces que no nos damos cuenta Y cuando tocamos Las canciones En el local De ensayo Con la banda Quizás no las estamos tocando Todo lo bien Que deberíamos tocarlas Quizás Es algo que Entre todo el barullo De instrumentos Tú no te das cuenta Y te das cuenta Cuando vas a grabar Cuando vas a grabar Te das cuenta De que técnicamente A lo mejor No estás ejecutando Demasiado bien Ese riff Que te gusta Y ves que no queda O no va compasado No va cuadrado Con otros elementos Como puede ser la batería Etcétera Solución Que hacen muchos grupos Grabar a trozos Voy a ilustrar Para que veáis A lo que me refiero Vale Primero grabo Los Chachachachachá Los palmute Para que vaya un poquito Más cuadrado con esto Ahora resulta Que entre medias Va un dibujo Una especie de De dibujito Que lo voy a hacer Aparte Vale Y ahora hay una parte Que me cuesta También bastante tocar Porque es como Una especie de Detallito Que hay al terminar Los compases Y ese lo voy a grabar Aparte Vale Y una vez que lo tengo Digo Venga Voy a escucharlo A ver que tal queda Veis que queda como el culo Porque las pistas Se van montando Entre ellas Van Incluso tenemos Ruiditos por aquí Que se nos están colando Y esto es por No tener preparadas Las pistas No tenerlas O no estarlas Ejecutando correctamente Porque en teoría Todo lo que tú grabas Es algo que tienes Es algo que tienes que saber tocar Fijaos lo cutre que queda Ya que te pones Por lo menos Pues no lo hagas tan cutre Y por lo menos Mételo todo En la misma pista Vamos a hacer aquí Unos pequeños cortes Y tratar de meter Todo En la misma pista En los huecos Que nos quedan Pero esto pues Ya imaginaréis Que se va a notar Que canta Pero bueno Yo lo voy a intentar Lo voy a intentar Por lo menos Lo voy a meter En la misma pista Todo Veis que queda fatal Porque los cortes Se notan un montón Entonces lo ideal Es que cualquier cosa Que grabemos Nosotros sepamos Tocarla O la toquemos De forma correcta De entrada Como por ejemplo En este caso De esa forma No notaremos Esos cortes Esos recortes O esos montajes Entre pistas Bueno no lo he grabado Tampoco muy allá Me he equivocado un poquito Lo he tocado así Regularamente Pero bueno Para ilustrarlo Nos vale Bueno Muchos estaréis diciendo En serio En serio Hay gente que hace esto Si Hay mucha gente Que hace esto Que va grabando Para una sola pista De guitarra Tienen 18 pistas distintas Con todas Las pequeñas cositas Que no llego a tocarlas Y las voy a meter aparte Porque creo que así Va a quedar mejor No Error Hay que ser ordenado Y hay que meter Todo en el menor Número de pistas Posible Y por cierto Hablando de esto Hablando de pistas De meter el número Menor posible De pistas Dentro de nuestra grabación ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Cuántas tomas Hay que hacer Para cada uno De los instrumentos? Bueno Hay casos Y hay casos Por ejemplo En las guitarras Yo ya lo he dicho 100.000 veces Y lo voy a decir Una más En las guitarras Si por ejemplo Eres un solo guitarrista En tu banda Independientemente De que solo seas un guitarra Lo ideal Es que grabes Tus pistas rítmicas O bueno Tus pistas de guitarra En general Que las grabes Dos veces Las grabes dos veces Y después las panes A izquierda y a derecha Como yo tengo aquí Y como os he explicado Ya mil veces ¿Por qué se hace esto? ¿Esto es un truco Para parecer Que tienes más guitarras De las que realmente tienes? No Esto es para conseguir Que la guitarra Suene en estéreo Porque la guitarra Te pongas como te pongas Y lo intentes De la forma que lo intentes Es una guitarra O sea Es un instrumento Que suena en mono Si tú grabas con un micrófono Ese micrófono Suena en mono Si tú grabas con esa interfaz Esta señal que está entrando Es mono Aunque tú hagas una pista estéreo No va a sonar estéreo Es una pista mono Las guitarras Son mono ¿Qué ocurre? Que si tú metes una sola pista mono Al centro La guitarra No va a tener la profundidad Que tiene en las grabaciones Profesionales Que escuchas a diario Porque en todos los estudios Profesionales Lo hacen Por lo menos así Mínimo Graban dos veces La guitarra Cuando no son cuatro O cuando no son más Esto se trata De hacer un efecto envolvente De que la guitarra De la sensación De que esté en estéreo De que llena mucho más El espectro estéreo De nuestra mezcla Por eso Se graba dos veces Y exactamente igual Tienes que ser también Muy preciso Tocando las dos tomas No puede ser que Vayas bailando de tempo Porque entonces Es un churro importante Hay gente que se emperra En no En grabar solo una Y yo me he encontrado Con un montón de casos Hay gente que solo graba Una guitarra Y que dice cosas como No Yo es que lo que hago Es después Duplico la pista La desplazo Unos milisegundos Y ya tengo el efecto estéreo Si pero no Consigues que suene Más o menos en estéreo Pero no es el mismo efecto Que cuando grabas Dos veces La guitarra Otro error Muy común De doblaje En cuanto a cantantes A lo mejor aquí meto la pata A lo mejor hay alguien Con más experiencia que yo Que me dice Pues no Pues resulta que aquí Te estás equivocando Porque esto se hace Por esto Hay una tendencia Muy grande A en la voz A cuando las bandas Graban voz Grabar dos veces La pista de voz Exactamente igual Yo no encuentro Que sentido tiene Grabar la misma pista Exactamente igual O sea Si vas a hacer lo mismo Exacto Grabarlo dos veces Porque no vas a poder No se trata de usar Un efecto estéreo Como por ejemplo En las guitarras Y si pones las dos voces juntas A mi personalmente Odio como queda No me gusta nada Como queda Porque es como un efecto Porus Como Yo que sé Es como un efecto muy raro Se nota que hay dos voces Y no suena natural No se escucha natural Tiene sentido meter dos voces En mi opinión Cuando una de las voces Va doblando a la otra Pongamos que una de las voces Dice Hey motherfucker Y la otra dice Hey motherfucker En agudo Pues grave Cuando se van doblando Y estas dos voces Hacen una armonía Sean dos Sean tres Sean cuatro Las que sean Las que tú Estimes oportunas Pero cuando vas a cantar Lo mismo Exactamente Igual No le veo El punto Y es más Incluso cuando son voces Melódicas Hay cantantes Que también Fluctúan un poquito En la afinación No lo cantan exactamente Dos veces con la misma afinación Y entonces es peor Porque entonces lo que tienes Es efectos desafinados Escuchas como dos voces Pero ya digo Yo no le encuentro el punto Hacerlo así Entonces si quieres evitarte Grabar dos veces lo mismo Creo que Te vas a hacer un favor Vas a ahorrar tiempo Y realmente Le vas a sacar más jugo A una sola pista Va a sonar más natural Que cuando tienes dos Otra cosa ya son Las voces bestias Voces guturales Ahí hablamos de lo mismo Se puede por ejemplo Hacer un doblaje Que una voz sea más grave Y otra aguda Y hagas un efecto monstruo Ahí extraño Como tanto se lleva En tantos discos Ahí puede ser Que a lo mejor Grabar dos veces lo mismo Sí que puede servir Pero siempre Una de las pistas Va a estar en un primer plano Y la otra va a servir Un poco como apoyo Va a estar mucho más baja De volumen Ahí Bueno Todavía A lo mejor Le podría dar un pase Pero ya digo Que personalmente Si vas a hacer lo mismo Para mi gusto Es absurdo Que lo graves Dos veces Lo mismo Exactamente igual Cuando se trata De las voces Y luego ya Nos vamos a la batería Que en la batería Realmente solo se graba Una vez No hace falta Grabar dos tomas Para hacer un efecto estéreo Ni nada Si queremos conseguir Un efecto estéreo Esto normalmente Lo conseguimos Con los micros De sala O bueno En función de si estamos Utilizando un plugin Ahí ya es cuando Podemos darle más profundidad A los ambientes A la sala La rever En fin Bueno pues ahora mismo Ya no se me ocurre Ningún fallo así Más común Seguro que cuando ya tenga El vídeo hecho Voy a decir Anda No he hablado de esto Me va a pasar Seguro Pero bueno De momento no se me ocurre Nada más Así que amigos Espero que esta serie De recomendaciones Os hayan gustado Espero que las pongáis En práctica Y os evite perder Un montón de tiempo Y un montón de horas De trabajo Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo